El reto del guante de Glove Challenge empezó porque vimos demasiados guantes y máscaras siendo desechados por las calles, por los parqueaderos, por los parques, y queríamos decirle a la gente, enseñarles que botar la basura en la calle no significa que vaya a desaparecer. Y queremos también enseñarles el impacto que tienen la contaminación plástica en nuestros ecosistemas, en nuestra fauna y en nuestra salud también. Entonces ya llevamos más de un mes con el reto del guante y hemos recibido más de 3.000. Hoy fueron 3.000 guantes de todo el mundo. Llegamos a España, llegamos a Portugal, Italia, Polonia, Hungaria, Francia, a Asia también. Entonces es increíble que el movimiento haya llegado a tantos lados porque es un problema global, no es solamente acá en Miami Beach. Bueno, el problema que tenemos más grande con los guantes es que asimilan demasiado a las medusas en el agua, especialmente por el movimiento y el material que es el látex. Asimila demasiado el movimiento de lo que comen las tortugas, lo que comen los delfines, las ballenas. También el problema de las máscaras es el resorte, los animales pueden estar enredados y pueden fallecer, como encontramos varias imágenes ya de pajaritos que se enredan en las máscaras, intentan volar y quedan atrapados en los árboles. Es algo que nos afecta a nuestra fauna, a nuestros ecosistemas y a nosotros como humanos, porque el plástico es un ciclo. Así como lo botamos a la calle y llega el agua, luego los peces se lo comen y luego nosotros nos comemos a los peces. Entonces es un problema en general muy grande la crisis que es el plástico. Pero siempre es importante que la gente sepa que cada acción que nosotros hacemos tiene un efecto y es un efecto muy negativo cuando se trata de lo que usamos, lo que consumimos y lo que votamos.